Imagina que realizamos un cruzamiento entre plantas donde el color amarillo de la semilla depende del alelo dominante a mayúscula y el color verde depende del alelo recesivo a minúscula. Al mismo tiempo, la textura lisa de la semilla se debe a un alelo dominante B mayúscula, mientras que la textura rugosa se debe a un alelo recesivo B minúscula. Veamos qué sucede si se cruzan dos individuos heterocigotas para ambos caracteres. A mayúscula es el alelo dominante para el color de la semilla y corresponde al color amarillo. A minúscula es el alelo recesivo y corresponde al verde. B mayúscula es el alelo dominante que da textura lisa a la semilla. B minúscula es el alelo recesivo para la textura rugosa. Ahora veamos cuáles son las distintas combinaciones genotípicas que pueden tener sus descendientes. Para saberlo, debemos construir un cuadro de Punet. Primero debemos cruzar las gametas masculinas A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, con las femeninas A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, y calcular todas las nuevas gametas posibles. A mayúscula se cruza con B mayúscula, generando gametas A mayúscula, B mayúscula, y con B minúscula, generando gametas A mayúscula, B minúscula. A minúscula se cruza con B mayúscula, generando gametas A minúscula, B mayúscula, y con B minúscula para generar gametas A minúscula, B minúscula. Una vez calculadas las posibles gametas, las colocamos en el cuadro de Punet. En la primera fila ponemos entonces las posibles gametas masculinas A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula. En la primera columna van las posibles gametas femeninas A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Ahora solo queda resolver la combinación de alelos en cada cuadro En el primer cuadro habrá un alelo A mayúscula proveniente de la gameta masculina Y otro alelo A mayúscula proveniente de la gameta femenina Para el otro carácter habrá dos alelos B mayúscula, uno de cada gameta En el segundo cuadro tendremos dos alelos A mayúscula proveniente de ambas gametas Un alelo B mayúscula de origen femenino y otro B minúscula de origen masculino En el tercero habrá un alelo A mayúscula de origen femenino Otro A minúscula de origen masculino y dos B mayúscula provenientes de ambas gametas Y en el cuarto tendremos un alelo A mayúscula de origen femenino Otro A minúscula de origen masculino Uno B mayúscula proveniente de la gameta femenina Y otro B minúscula de la masculina De este mismo modo completamos el resto del cuadro Una vez resuelto el cuadro podremos ver los distintos genotipos que tendrán los descendientes Y de esta manera determinan sus fenotipos Teniendo en cuenta que alelos son dominantes y cuales recesivos Nueve tendrán semillas amarillas y lisas Tres tendrán semillas amarillas y rugosas Tres tendrán semillas verdes y lisas Y solo uno tendrá semillas verdes y rugosas En este caso se dice que la proporción es de 9-3-3-1 No 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 Gracias.